Música Bueno señores, estamos aquí para una cuchilla que está haciendo la masacre con el socio ahí, ¿cómo es que se llama el socio? Mario, Mario y la masacre aquí La masacre le está trayendo a la paloma ahí, vamos a ver si se le abre en el cajón ahí Está abiertica en su casa ¿Ese es el palomito ahí? ¿Ese es el palomito ahí? ¿Me lo oí? ¿Ese mismo? ¿A ese que le ha hecho la cuchilla? Vamos, vamos para afuera ¿Está abierta o no? ¿Está abierta o no? ¿Está abierta o no? Admiteme eso, no sé, no me digas mentiras ¿Está abierta? ¿Para pasa ahora? ¿Está abierta? ¿Cómo pasa ahora? ¿Cómo va a ser eso? ¿Pero te la trajo abierta o no? Oye, tú eres palomo, mirá ¿Te la trajo abierta o no? Te la trajo abierta, mira Ahí soltó el palomo Mario ahí Ahí soltó la paloma masacre ¿Qué? A ver esta vez, mi hermano No se la abrió en el aire, pion Yo lo tengo, yo lo tengo Y me duraste unas fotos pero no hay ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí le soñó el techo ahí Le flotó la paloma Ahí cayó, ahí cayó Mira, viró ¿Se tiró quién? ¿Se tiró quién? ¿Se tiró quién? El palomo, el palomo ¿Salió el palomo? ¿Se tiró quién? No, no salió ¿No salió? No, no salió A ver eso, cuando se le tiran dos pederas Hay que sacar a volar ¿Qué? Ya se le va a salir más ¿Dónde está el palomo? No hombre, no Si no repite ahora ¿Dónde está el palomo? ¿Dónde está el palomo? Está mal buscando el palomo Mira 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 Vuelve Tírale piedra No puedo hablar Tírale piedra No puedo hablar La realidad La realidad Tú me quieres engañar Mira de la cámara Bueno Te traemos la cámara Y la paloma para acá Que no está vista Cuidado con la piedra Ahí está Ese pelón no se repetí mucho Míralo ahí Míralo ahí Doro, él se abre, él se abre. ¿Sabes si no se ha ido de aquí, cojones? ¿De aquí dónde? Vamos, un niño. Mira, pasó bajito. Otra, otra pedra. Mil tres, cuatro, mil cinco, mil seis, mil siete, mil ocho. ¿Salió? Mil nueve, mil diez, mil once. No, no ha salido, no ha salido. No, no ha salido, no ha salido. A suéralo otra vez, a suéralo otra vez. ¿Qué es la piedra, qué es la piedra? Mira, esa paloma le ha suelto en casa del Argentino, en casa de Eduardo, en casa del Titi, en casa del Flaco, en casa del Colorado, le ha suelto. Pero ha dado chance, dio chance a la paloma, dio chance. Vete para allá que se va a casquear con el paloma. Sí, 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 no la lleva allá, está preparada trancando el paloma. Lo que no dio el palomo, no, la paloma le dio chance, se quedó en el área, eso el palomo no salió. No, no lo dio saque ninguno. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso, no? Palomo. ¿Qué tú crees de eso, mi socio? Eso es comer, el pollo ese. ¿Sí? Está gordito, está gordito. Mira, ahí salió, ahí salió. La clase pedada me ha dado este. No, ahí no salió, ahí no salió, ahí no salió, ahí no salió, ahí no salió. No, igual que él, a veces que ha salido es sucio. Oye, pión, llama allá un nueve once y que te tiro una piedra de más. Oye, le metiste al Flaco con la piedra en la cabeza. Me hiciste con la piedra en la cabeza, serio. ¿Sí le tiraste? ¿Pero qué le tiraste? Una piedra grande que sonó duro. Esta vez sí, la otra ahí salió. Ya, la otra vez salió solo. Cuando tú fuiste para allá, en cuanto te vio salió. Salió una sola. Ya. Es que ese palomo no se enchuchan a las palomas, oye. No, no, yo me dedico. No, ese palomo no se enchuchan a las palomas. Ya la paloma está en la casa, ya. Yo sé, mira, mira. Mira, 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 mira el palomo, mira. Mira, mira, el pichonero, le gustan más las pichonas. Las cerraditas así, las finitas, mira. ¿Te ha cogido mucha paloma aquí o…? Llevé dos meses aquí y no he cogido nada. ¿No ha cogido nada? Y te estoy pasando trabajo porque no me enseñaban a encajonar la riva. Ah, ya, ya. Encajona adentro el palomar. Me ha tirado paloma. Pero no las coge porque tiene que meterla para espalomar. Semana pasada trajo una magna, la tenía internada seis veces la paloma. Tú ves que está cogido con esa paloma. Pero no, pero tienes que... Mira, mira, mira que bien la trajo, mira. Mira, y no le hizo tiro el hijoputa ese. Es ahí, me enganchadito, pero no... No, pero ahora sí la tiene bien ahí. No, la va a poner. Sí, está puesta ya y está revista. Subísela, subísela. Mueve un buche. Esto está perdido, Chuy. No, mía, no. ¿No será uno de los azules que ha suelto? No, pero será un macho loco, pero lo que está perdido. Mueve un par de chicharos, eso está perdido.